¿Cómo es tu grupo pequeño? Un salmo muy conocido, muy conocido. Estoy segura que aunque no lo hayamos leído directamente de la Biblia, la inteligencia se suele usar mucho, sobre todo en los entierros. Nunca lo entendimos bien, pero no importa, creo que es bastante conocido. Lo único que creo es que siempre viene bien ver qué hace esta palabra en nuestra vida. Porque yo, que recuerdo que cuando tenía seis años, mi mamá me enseñó, porque en aquel tiempo se aprendían las cosas de memoria. Así que una de las primeras cosas que me dijo que tenía que aprender es que es algo de memoria. Con el paso del tiempo me di cuenta que había que verlo de otra manera, que era más importante comprender lo que Dios quería decirnos a través de este salmo. Así que les invito a abrir la Biblia. Y en la que no tiene, compártalo. Porque es importante que vean lo que Dios ha dejado en este libro tan precioso que es la Palabra de Dios. No es un libro cualquiera. Y estoy segura que el que escribió esto ni se imaginaba cuando lo hizo, que hoy en esta tarde, después de tres mil años, estamos leyendo este precioso salmo. Dice así la Palabra de Dios. Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en mi valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No es muy largo este salmo, es costito, pero es precioso. Y yo no sé si ustedes vieron, a mí me vieron muy bien, me vieron que hay versículos uno, dos y tres, después hay un pequeño espacio. Es como si David se hubiera tomado un respiro y empezó a hablar de otras cosas. Muchos entienden que este salmo podía haberse vivido en dos partes o entre ellos. Voy a hacer una división diferente. En principio les voy a decir que, como dije antes, David lo escribió hace tres mil años. Él era ya un hombre mayor cuando lo escribió y había pasado muchas cosas en su vida. E inspirado por Dios, no cabe la menor duda, expresa en los primeros tres versículos como si yo les estuviera hablando a ustedes. Les está con, nos cuenta y yo les cuento a ustedes que Jehová es su pastor y que nada les faltará. Y le habla como si alguien lo llena. Terminan los tres versículos y David cambia de posición. Y ya no nos habla a nosotros ni a una tercera persona, sino que le habla a Dios. Y si no, fíjense, cuando dice, cuando ande, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no que me dé mal alguno, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Y es algo muy distinto decir, yo creo en Dios. Y otra cosa, mirar a Dios y decir, yo creo en ti. Es mucho más fácil, ¿no es cierto? Cuando lo decimos al otro, pero es distinto cuando lo vivimos. Y muchas quizás acá habrán dicho, no, yo soy cristiana. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Díselo a Dios. Yo soy de Cristo. Yo te amo, Dios, con todo mi corazón. Les traigo esto para que ustedes vean la diferencia. Cómo este hombre que era poeta y cantor desarrolló esta poesía que posiblemente haya tenido tanto porque era músico. Vamos a empezar de a poquito. Vamos a ir mirando, ¿no es cierto? Estos detalles que hay en cada uno de los versículos. Comienza con algo que yo le hubiera puesto al final de todo. Jehová es mi pastor, nada le faltará. Punto. Es como para concluir, ¿no es cierto? Un discurso. Pero él comienza diciéndonos, Dios es mi pastor, Dios es suficiente y nada le va a faltar en la vida. Y yo pensaba, no fue un hombre que le fue bien en la vida. Tuvo muchos tropiezos. Sin embargo, él tenía esta seguridad. A medida que vamos pensando en estas palabras, quiero que pienses en tu vida. Si realmente Dios es así. Saben que nosotros, yo hablo de Jehová, la letra dice Jehová, en los antiguos escritos posiblemente diría Yahvé, porque David era hebreo, era judío. Lo que pasaba es que no se podía nombrar a Dios con este nombre. Entonces, las traducciones dicen Jehová. Pero para Israel, este salmo era para Israel. Ahora, a nosotros y a mí especialmente, no me cuesta ver al Señor Jesús dentro de cada uno de estos versículos. ¿Saben por qué? Porque en tantos miles de años que pasó, David no conoció al Señor Jesucristo. Pero él confiaba en que Dios iba a proveer de un Mesías que iba a salvar a Israel. Y cuando el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, en el capítulo 10 de Juan, y dice, mis ovejas me conocen y yo las conoce, los judíos se agarraban la cabeza y decían, ¿Pero quién se cree este? ¿Cómo va a decir las palabras de Dios? Y una de las causas por las que crucificaron al Señor Jesucristo fue por hacerse Dios. Ahora, para mí, para muchas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Dios es Jesús. ¿No es cierto? Nos es fácil ver en medio de todas estas cosas la obra del Señor Jesús. Fíjense en la actividad del pastor. Dice el versículo que sigue, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No hay duda que David tiene toda la intención de hacernos ver como ovejas. ¿Y saben que esta palabra ovejas, reír, pastor, es muy común en la Biblia? Porque en el pueblo de Israel esta projeción, la crianza de ovejas, era muy común. Ya en el Antiguo Testamento tenemos advertencias de Dios diciendo que su pueblo está como ovejas parecidas y que eso se debía que no tenían una buena vida. Así que no hay que extrañar que hable o nos hable este salmo como si fuéramos ovejas. Y yo en realidad quiero que nos sintamos así, como ovejas. Y les voy a contar algo. La oveja no es un animalito deseable. No tiene nada. No tiene oído, no tiene olfato, tiene poca vista, por lo tanto, tiene poco sentido de orientación. Y eso nos habla de que se pierde muy fácilmente. A nadie, si les preguntamos qué, quiero que a veces dicen, ¿qué animal sos? O a gente que a mí me gusta, bueno, a mí no me gusta ser nada más que oveja, porque es lo que Dios me ve. Pero otros eligen otro, porque no tienen lindas condiciones para el espíritu. Hace muchos años, ustedes van a una juguetería, ¿encuentran una oveja? Un tanforo, un dinosaurio, cualquiera de esas cosas. Y me pasó que tenía que ir a hacer un regalo a una avioneta de dos años, y yo como se que fija, no estoy hasta donde poder buscar algo. Bueno, al final me costó, porque nadie tenía una oveja, y teníamos un lugar donde vendían cosas para beber, y me chojeron una cosa que parecía una oveja, las cuatro patitas, una lanita, un mosquito gris, pero, ¡pup!, agraciada. Y cuando me regalé a la nena, que era su cumpleaños, la nena la miró, y le dice a la mamá, ¡Pis! Y yo me sentí muy decepcionada, porque, imagínense, a uno le gusta que el regalo, que le guste, por lo menos a la que, para que lo reciba. Así que la oveja no es muy agradable. No es un animalito de libertad. Tiene poca vista, y además tiene otro problema. Aún la, tiene un poco equilibrio, las patitas son cortas, y aún la lana, si se excede en el peso, le puede producir la muerte. Yo no sé si se acuerdan, hace muchos años, hubo un volcán en Chile, que mandó mucha ceniza para el sur, y allí había crianza de ovejas, y muchas ovejas murieron, por el peso de la ceniza en la lana. Así que, bueno, ahí la tenemos, sin embargo, Dios me pide que sea un ovejo. Y él se encarga de decirnos que él es nuestro pastor. Y fíjense, en el segundo versículo dice, en lugar de dedicados pastos, me hará descansar. Y creo que aquí tenemos que poner toda nuestra confianza en este pastor, porque él conoce los lugares. Y ahí nos lleva a un lugar de pastos tiernos, donde la oveja puede descansar. Pero, ¿saben? Que a mí este asunto de los pastos me habla del alimento. Y es verdad, el animal, si está agotado, necesita comer, descansar, y después continuar. No se olviden lo que les dije, somos ovejas. Y Dios quiere que nos alimentemos bien. Él es nuestro pastor y sabe que el lugar es el mejor para nuestra vida. ¿Dónde podemos encontrar buenos pastos? Pero van a ver cómo después esta oveja se va. ¿Saben qué? En la manada están bien apretaditas. Pero las que están en los laterales, las ovejas, ¿cuánto se detienen? Esas son las primeras que se van. Y dice, ah, por acá hay otro pastito bueno. Y se va. Se va. Y es ahí donde se pierde o se desorienta. Pero ella sí que es muy indiferente al principio. ¿Saben que tiene una buena condición la oveja? Que sólo responde a la voz conocida. Y a mí eso me da tanta tranquilidad. Pero también es una propuesta. Debes procurar conocer a Dios para escuchar su voz. Porque te puede pasar, como está hoy, que hay otros pastos, que hay otros pastos, otros lugares donde puedes descansar, pero no son los lugares que Dios elige para que su rebaño, descanse, coma y se alimente bien. La palabra de Dios es un alimento para nuestra vida. Debemos leer la palabra de Dios, orar a Dios y alimentarnos de ella. Es muy interesante lo que dice ahí en el capítulo 3, dice una palabra especial, confortará mi alma. Tiene otro significado. También significa animar y confortar bien. ¿Cuándo es un lugar confortable? Cuando, lo voy a poner en una forma práctica, pero si tenemos frío, cuando entramos a un lugar está tío. Cuando hace calor y el lugar está fresco. Es decir, sentimos algo que no somos. Puede ser una taza de té, puede ser una sopa caliente, puede ser un vaso de agua fría que nos haga confortable. También puede ser un abrazo. Puede ser la presencia de alguien que amamos. Eso comporta nuestra vida. Por eso ustedes se sienten bien. Porque juntos, como ovejas, confortamos también a la hermana que está enfriada pero en una situación. Confortará mi alma. Pero también les dije que quiere decir animar. Quiere decir volver el alma al cuerpo. Animate. Cuando decimos a alguien animate, quiere decir no estés allí, volvé a la vida, activate, recupera lo que permita. saben que hay otro significado según el original y es restaurar. Es arreglar algo que está lastimado o herido o lesionado o rasgado. Miren, cuando hay una pared y nosotros agarramos ahí la pastilla y después pintamos, estamos restaurando. Estamos haciendo que aquello que nos pareció que no servía pueda ser utilizado de nuevo. Las mujeres tenemos esas habilidades a veces de no, no hay que tirar nada, esto lo podemos arreglar y ahí estamos pegando la manijita y arreglando alguna cosa. Lo mismo ocurre con la ropa. en el sentido espiritual David nos dice Dios restaurará tu alma y querida hermana a veces hay cosas que nos lastiman que nos fue esta canción que cantó mi hermana la conocí a alguien y me ha vuelto a conmover otra vez porque es esa oreja esa oreja que se fue y yo no le puedo decir que es lo que te lastimó pero Dios lo sabe no podemos darnos cuenta que es lo que a veces nos hace alejar de la manada de este grupo de orejas que están conformes con la guía del pastor pero Dios dice te va a confortar el alma te va a restaurar va a curar tus heridas para que vuelvas otra vez y bueno después de todo eso dice mi tierra por sendas de justicia por amor de su nombre ¿qué son las sendas de justicia? son los caminos rectos el camino del bien ¿por qué lo vas a hacer sola? ¿saben? una de las cosas más peligrosas es considerarnos autosuficientes acá dice me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre hermanas ¿cómo andarás por la vida si no sabes lo que Dios quiere? ¿cómo sabrás lo que es derecho? si nunca le diste lo que Dios te ha marcado a través de su palabra para que no te equivoces él me guiará por sendas de justicia y dice por amor de su nombre yo lo he pedido al revés por su nombre de amor en el capítulo 4 de Primera Juan dice Dios es amor y cuando David dice me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre está diciendo ¿sabes por qué lo va a hacer? porque te ama porque Dios es amor y está dispuesto a hacer las cosas que solas no podemos cuando David comienza este salmo y dice Jehová es mi pastor nada me faltará está proclamando la suficiencia de Dios y lo peor para una oveja es decirle al pastor no te vengas en mi vida dejá que las cosas las aoyen y después la oveja se pierde y se va a otros pastitos a otros lugares hasta ahí va todo bien ¿no es cierto? entonces ahora vamos a dar gracias porque tenemos este libro que nos guía y nos hace conocer a Dios y nos instruye en cuanto a los caminos que tenemos que hacer de repente hay un espacio y dice comienza el versículo 4 hasta ahora veíamos bien pastitos un cuadrito ¿vieron? a mí me gusta pintar ahí las orejitas el agua tranquila aunque ande en valle de sombra de muerte no tendremos a la luz se acabó y a mí me da la sensación de que las ovejas empezaran a caminar otra vez dejaron que hubo el momento que el pastor dijo bueno vamos está cayendo el sol vamos a empezar a andar otra vez porque saben este salmo es el camino a nuestra vida es el camino de un creyente de una hija de Dios esto no es para el que no es del Señor entonces es como si el Señor nos dijera bueno ahora ya comiste te alimentaste tu alma salió reforzada podés enfrentar un montón de cosas pero ahora vamos sigamos ah pero todo cambió ya el camino no es el mismo hay piedras hay un valle de sombra de muerte y los valles los que viven en Córdoba saben lo que es un valle es una zona que si es muy amplia a veces se fundan ciudades en esa zona pero si son angostos son peligrosos generalmente se hace de días para evitar algún peligro de caerse porque en los valles angostos no solo de Israel sino de todo el mundo generalmente hay un precipicio y una montaña o dos montañas muy juntas y lo que creo que más nos asustaría es que hay sombras hay oscuridad no es la muerte yo lo he escuchado muchas veces aunque ande en valle de muerte aunque ande en valle de sombra le ande aunque ande en valle de sombra de muerte no es la muerte es un tramo es tu tramo de la vida donde lo ves así con oscuridad y créanme hermana no es fácil pasar por este lugar no es fácil seguir ante la voz de Dios que nos dice sigue a pesar de sigue aunque veas que las cosas no salen bien sigue aunque creas que puede caerte en el abismo yo voy adelante yo pasé por un momento así y en un momento yo dije que vamos a hacer y alguien estaba a mi lado no me dijo vamos a tomar tres meses y nos vamos a ir a Europa me dijo vamos a seguir y creo que el secreto de pasar por este valle es seguir caminar detrás del pastor porque todas nos va a tocar pasar por algo así cada una sabe hermana mía yo no sé si estás al principio de este valle o si estás en la mitad o si recién comienzas este camino pero vas a tener tu valle de sombra de muerte pero no es la muerte porque el camino que Dios eligió para nuestra vida no es un camino de muerte y las sombras están en la mitad pero nunca al final de nuestra vida porque al final de nuestra vida se estaca la eternidad y saben una cosa saben por qué están las sombras porque hay luz si no las sombras no existirían y la luz está adelante con el pastor y amplio de nuestra vida podríamos hablar cada uno tendría algo para decir sobre este pequeño pasaje de este salmo pero fíjense lo que dice después tu vaga y tu ca... no te... ah dice no te merema la altura mire yo ando con el mata mosquito jarraco no sé que mi hija se ríe un poco pero yo le tengo miedo al tembre y si está nuestra vida no es perfecta está siempre llena de pequeños temores vacunamos a nuestros hijos en los laboratorios están los médicos tratando de ver qué se puede hacer con las bacterias con los virus siempre está sí la humanidad está llena de temores pero creo que el señor está hablando de otro tipo de temor es el temor espiritual es el temor que nos hace sentir miedo ante la muerte ante los hechos y el salvista dice ahora le hablo a Dios y yo quiero que tú hables así señor no temeré mal el mundo y dice tu vara y tu callado me infundirán aliento y algunas de ustedes saben la vara es una lanza que usaban los pastores para defender las ovejas y para defenderla de algún animal por supuesto y también para apoyarlas un poco porque las ovejas son un montón de sobrevivientes y el callado es como si fuera un signo de interrogación yo para que ustedes se den cuenta es una vara pero arriba con un signo así puro y a otras tienen un poquito más lo increíble es que Dios David está transmitiendo esto sabía bien él porque fue pastor y estaba diciendo mirá la vara sirve para que no para defenderte cuando Satanás te ataca y el callado ¿saben para qué sirve? yo me encantó ver la explicación para qué sirve un callado aparte de de ser de ayuda cuando la oveja se está en algún lado la engancha con el callado de la cabeza y la saca con fuerza hacia afuera también el callado sirve para apuntarlas para apuntar las ovejas yo no pero me enterraba un pastor un callado para apuntar las ovejas bueno en la antigüedad no era un solo pastor había muchos cada uno sacaba su manada entonces se mezclaban y el pastor con el callado decía esta es mía esta es de mi redil no y querida hermana eso es lo que hace Dios Dios te conoce te reconoce ¿se acuerdan en Mateo cuando el Señor da la bienaventuranza que dice que ni un solo cabello cae de nuestra cabeza sin su permiso Él tiene el control de las cosas en el Salmo hay un Salmo creo que es el de David también que dice Él cuenta las estrellas y pone nombre a cada una de ellas Él tiene el recuento de las estrellas ¿cómo no lo va a tener de mí y de ti? ¿cómo no va a saber tu nombre? ¿saben lo que es que Él nos reconozca y diga esta es mía esta es mía tenemos gracias a Dios por su vara y su callado que no permite que otro redil nos lleve y me habla muchas veces de que puedes haber estado alejada del Señor Él es una oveja del Señor y el Señor no va a permitir que te vayas para otro lugar pero tienes que estar segura de que lo tienes a Él como pastor bueno también siempre nos sorprende ya dejamos atrás el paisaje ahora pasamos el valle de sombra de muerte y de repente la escritura dice adeleza a mesa delante de mí en presencia de mis anunciadores y parece que no tuvieran nada que ver con lo que le damos antes ¿no es cierto? adelezar y les preparar nosotros entendemos por aderezo a esas cosas que se ponen a adelantar sobre lo que cocinamos o lo que hacemos pero en realidad la esencia de la palabra significa preparar es como si dijera Dios prepara una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos de mis anunciadores y leí un poquito sobre esto y parece que en esta época al peregrino o al judío que viajaba los era costumbre si golpeaba una puerta abrir y ahora no podemos ¿no es cierto? y de ofrecerle todo lo que tuviera incluso compartir la mesa y lo interesante de todo esto es que yo pensaba ¿qué sabía David de esto? bueno yo sabía muy bien lo que era que Dios le preparara una mesa delante de sus enemigos David tuvo un hijo que lo persiguió para quitarle el trono hizo guerra contra él y en un determinado momento David se encontró con su ejército hambriento sin nada y el enemigo enfrente y Dios prepara a un hombre y me acuerdo del nombre porque era anciano se llamaba Barzilay y ¿qué le trae a David? le trae aceite agua miel queso lenteja y se recupera entonces él tenía autoridad para decir señor prepara misa delante de mí delante de mis hambrientadores y nosotras hermanos ¿puedes decir que Dios ha preparado una mesa para ti en presencia de aquellos que no te aman? yo creo que sí yo creo que sí cada domingo Dios prepara una mesa acá para sus hijas para recordarnos que dio su vida por amor a nosotros él prepara misa recuerdan a Pablo en el naufragio recordando a todos los que Dios le proveyó de algo material no estamos hablando de Pablo le dice a los que estaban por naufragar coman tranquilos yo ya oré a Dios él estaba seguro de que Dios le iba a dar todo y Dios puede hacer esas cosas Dios puede preparar en tu vida panes y peces como lo hizo con la multitud puede darte cebollas o maná como lo hizo con el pueblo de Israel puede darte también un banquete como lo hizo con el hijo Pablo Dios prepara una mesa siempre para nuestra vida y si este es un proveedor para las cosas materiales cuanto más para las cosas espirituales seamos agradecidas por este por este trabajo que hace el Señor y dice busque mi cabeza con aceite mi copa está regozando y antes se acostumbraban se acuerdan les conté recién que un extranjero venía le daban de congel pero solamente eso no sacudían su ropa la daban sus pies y le echaban aceite nosotros teníamos la idea de que le volcaban aceite y se había un barro terribio pero no los aceites eran más fluidos eran después perfumes se sacudía la ropa lo llenaban de perfume para que pareciera otra persona y termina es una figura no hay duda el aceite es figura del Espíritu Santo y después dice mi copa está regozando y es la vida el que se siente saben que para un judío la copa regozando la copa tenía que estar llena de agua de vino yo solía tomar y era un símbolo de la espiria de gozo y yo he pensado muchas veces a veces el Señor nos ha dado el Espíritu Santo nos ha provisto una mesa está nuestra copa regozando tenemos el gozo que merece Dios y que deben ver aquello que no comparten nuestra fe este gozo esta copa regozando la debe de tu esposo tus hijos tu vecino y miren yo pensaba bueno también lo deben ver los enemigos cuando entramos acá yo siento el piso de domingo que está todo cerrado y ahora se siente el ruido porque nosotros habíamos desmantado y ellos mi alma no son estos estos que vienen siempre ellos están a ustedes les parece que nunca no nos están observando querida hermana que tu copa regoce de vos tienes el Espíritu Santo como no vas a estar agradecida a Dios y termina como para darnos un premio dice ciertamente el bien y la misericordia te seguirán como era poco lo que nos había dado Dios ahora rega el bien y la misericordia y saben que se entiende el bien es la bondad de Dios es las cosas que nos da como un regalo un nieto una alegría Dios es bondadoso con su ser y la misericordia es el perdón de Dios por las muchas cosas que hacemos a veces y nos olvidamos no nos damos cuenta que Dios y Él nos vuelve a perdonar ¿saben lo que más me gusta? este esta parte cuando dice me seguirán como dos vigilantes adelante el pastor el bien y la misericordia detrás cuidando a la obesta y me seguirán está indicando que no nos va a dejar vayamos donde vayamos y a veces es difícil descubrir el bien y la misericordia de Dios en nuestra vida a veces nos pasa desapercibido pero están allí y querida si estabas lejos debes saber que el bien y la misericordia te siguen porque eres una obesta del Señor es maravillano ¿cierto? muy hermoso lo que nos explica David y después dice en la casa de Tomás moraré por la roquilla ¿saben? a muchos piensan que esta parte era porque David estaba hablando diciendo bueno a mí me gusta estar en el templo de Dios antes había templo no había no estaba la iglesia de Cristo formada si ustedes me han vueltas la hojita de la Biblia en el salmo veintisiete y el versículo cuatro dice hay una cosa he demandado de Jehová de Dios esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para ingirir en su santo templo y todos decían bueno David está hablando de este asunto a él le gustaría estar en el templo y preguntarle a Dios pero no no es así no se refiere al sentimiento se refiere a la eternidad y saben por qué porque David era un hombre inefectuoso muchas veces se olvidó de la palabra de Dios él era un pastor después fue un guerrero y después Dios lo ungió como rey no tenía pasta para ser sacerdote y estar todo el tiempo en el templo de Dios David está hablando de la eternidad y lo dice con toda seguridad para que tu corazón también tenga esta seguridad has pasado por el cuadro pintoresco has pasado por el valle de la sombra Dios te ha preparado una mesa especial te ha ungido del Espíritu Santo tienes el gozo de la salvación bueno disfruta de la eternidad y creo que aquí se terminó todo y nosotros ahora cerramos la Biblia y te decimos que hermoso que hermoso el Salmo 23 pero por qué en la noche muchas veces no nos sentimos así a veces en los días de nuestra vida nos sentimos tristes y angustiados ¿saben por qué? porque somos obestos porque nos olvidamos muchas veces de nuestro pastor y de quién es nuestro pastor no se olviden para no fracasar hay que caminar cerca del pastor y no te detengas hermano sigue en este camino para que Dios te viva este Salmo no es un Salmo para los muertos yo al principio les dije que lo sentía muchas veces en la película que entierran a alguien y bueno el muerto ya no necesita de este Salmo si es salvo ya está con el Señor y es más para el que está triste para el que está angustiado quizás este Salmo también es un Salmo de alegría ¿saben por qué? porque se canta cuando uno está feliz mi mamá lo cantó cuando se pasó porque hay un himno en nuestro escenario con afecto que dice que va en mi pastor y ya me contaba que lo cantó en su casamiento es un Salmo de alegría este Salmo no es para el que está lejos para el que conoció al Señor y se apartó y quiero decir que hay algo de esta hermana cuando se rompe la comunión cuando una oveja se va generalmente no se va sola generalmente te la arrastra a otra que tomamos cuidado porque eso no pasa en nuestra vida y si estás lejos piensa en el Señor cuánto te amo pero también este Salmo es para alguien que vino que no hay de este reino yo pienso en ti amiga con todo el corazón pienso ¿sabes por qué? pienso que este Salmo también es para tu vida porque el Señor se ocupa de decir en esta palabra quién eres como creación somos todos ovejas de Dios su pueblo de Israel también era ovejas y esparcidas pero él dijo yo soy la puerta de las ovejas el que por mí pasare será salvo y este es el mensaje también para tu vida este Salmo queridas hermanas quiero leerles dejarles dos versículos uno para nosotras y después les voy a leer una porción no quiero salir de acá sin leer esta porción en la palabra de Dios yo les voy a dar las citas para el que las quiera recordar o lo quiera notar como quiera yo les voy a leer en 1 Pedro capítulo 2 25 para todas ustedes con todo mi corazón se los dedico para que se acuerden 1 Pedro capítulo 2 versículo 25 dice porque vosotros erais como ovejas escarriadas pero ahora habréis vuelto al pastor y obispo de vuestra sangre eso dirámos que no se nos olvide para que nuestro corazón tenga siempre un canto de gratitud y alabanza para Dios y le quiero leer algo a una amiga que nos acompañó hoy en el libro de Salías capítulo 53 yo solo se lo voy a leer ojalá lo puedas entender la luz del evangelio llegue a tu vida y aceptes al Señor Jesús como su salvador personal dice así en el capítulo 53 en versículos 6 y 7 todos nosotros nos restaríamos como dejo cada cual se apartó por su camino más que obar targó en él en Jesucristo el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus respiradores enmoleció en odio su boca este es Jesús el cordero que murió por nuestros pecados el Señor le bendiga mucho y sobre todo que bendiga su palabra gracias gracias gracias